UPA Nacional y la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias ganaron el proceso interpuesto en la Comisión para la Promoción de la Competencia, donde se rechazó el traspaso de los supermercados GESA a manos de una cadena de supermercados importante en el país. Por esa razón, este viernes, el abogado que llevó este proceso, Rolando Chacón, estuvo explicando el procedimiento que se concretó y lo que se logró. La cita fue en las instalaciones de la OPIAP en San Isidro de El General. Tenemos una sesión de información con el licenciado Rolando Chacón, quien nos llevó el proceso que planteamos ante la COPROCON del Ministerio de Economía con respecto a la compra de Walmart al grupo de supermercados GESA. Este proceso lo ganamos. UPA Nacional y UPIAP estuvimos inmersos en el proceso con razones técnicas y legales que funcionaron de la mejor manera y nos dieron la razón de la concentración de supermercados por este grupo de Walmart y que es nefasto para todo el comercio pequeño, para las ventas de celulares, para las ventas de computadoras, etc. Todo esto nos afecta al comercio local. Según el secretario de la OPIAP, no era buena la expansión que quería la cadena. Yo no logro entender cómo en Pérez Celerón hay gente contenta porque viene de Walmart. Walmart es un monstruo mundial, el 80% de los supermercados están en Estados Unidos y lo que hace es concentrar el tema de comercialización. De hecho, en el país ya hay un tema de concentración de la comercialización de productos. Entonces, me parece que además el trato que le hacen a los agricultores no es el mejor. O sea, ellos establecen sus reglas de juego, establecen sus calidades de productos y establecen el precio y le dice al productor, le sirve o no le sirve. Entonces, en esa línea de pensamiento nosotros no lo estamos acuerpando, por supuesto. Este tema fue presentado a los diferentes actores. Es un tema que conversamos mucho con los diferentes actores y que OPIAP se echó el tema al hombro, digamos como decimos, y lo llevamos en buena línea. Esto defendiendo, por supuesto, el comercio local, el agricultor de nuestra región. Tenemos aquí representantes de supermercados locales, de asociaciones de productores, ¿cuál es el fin, digamos, que ellos estén informados? El procedimiento que se llevó y qué significa eso. Eso es una noticia mundial en que el Ministerio de Economía nos autorizara la compra por parte de este grupo y que manejemos muy claro, bueno, cuáles fueron los antecedentes, cuál es el proceso técnico y legal y qué es lo que sigue. O sea, qué es lo que sigue, digamos, en el tema, porque uno podría pensar, reitero, por ejemplo, que se va a venir para la región. Cómo vamos a trabajar con la población en el sentido de que lo vean como nosotros lo percibimos, que eso es nefasto para el comercio local, más bien. Ahora esperarán lo que se hará por parte de la empresa en torno a este caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!